Los guerreros de Oaxaca cayeron fuera de casa ante los Rojos del Águila, quienes aseguraron la sede en el Parque Beto Ávila al ganar el segundo encuentro por pizarra de 4 carreras por 2. Los oaxaqueños se pusieron arriba en la pizarra conjugada de Skisplay cuando tomaba turno al Bat Team Torres, anotando desde la tercera base Giancarlo Angulo la primera carrera del partido. Rápidamente, los veracruzanos empataron el encuentro a una carrera con imparable al jardín derecho de Tony Abreu, anotando el veloz Jeremías Pineda desde la antesala. Todo esto frente al abridor bélico Sergio Valenzuela. El pitcher ganador es el zurro Tomás Solís, quien trabajó por espacios de 6 entradas completas, aceptando 5 hits, una carrera y regaló 2 bases por bola. La derrota es para Sergio Valenzuela, quien lanzó 5 entradas completas, permitiendo 6 hits, 3 carreras y ponchó a 4 oponentes. Para el tercer juego de la serie, los lanzadores probables son Rudy Acosta por Oaxaca y Oscar Verdugo por Veracruz. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.